Soy adicto Recorro la ciudad antes del amanecer Veo sitios que no sabía que existían Decido correr hasta la luna y volver Obedezco una voz en mi interior Camino por la madrugada, me fusiono con la oscuridad Voy en busca de ella, sin ella no puedo estar Mi cuerpo me la pide, ella me satisface Me saca de la realidad y me hace pensar que sin ella yo no puedo estar Llena cada espacio cuando llega soledad Soledad que atraviesa mi pecho y toca el corazón Yo por ella perdí mi familia, perdí mi trabajo Sé que he caído bajo, pero ella me conduce Ella me seduce, se desviste ante mí y me hace feliz A veces me siento observado, como que me persiguen Esto me pasa después de haberla consumido A veces me hago un llanto, no puedo dejar su encanto Cada noche la persigo, ella me hace sentir vivo Siento que muero si no estoy con ella Hoy te escribo sentado en una nube Porque me obsesioné con ella No pude más, tomé un arma, me disparé y acaba el karma Todas las drogas, todas las adicciones provocan daños en el cerebro Escaparme quiero, sin tu ayuda no podré Toma mi mano, ven rescátame Escaparme quiero, sin tu ayuda no podré Toma mi mano, ven y sálvame Escaparme quiero, sin tu ayuda no podré Toma mi mano, ven rescátame Escaparme quiero, sin tu ayuda no podré Toma mi mano, ven y sálvame Siento rabia, mis pensamientos se desgarran Me siento ansioso de ir a la matanza Lento tranza con la balanza de mi ansia De mi inyectada, me piden matanza Mi corazón y mi cabeza ya no danzan Hago la vuelta, la revuelta con mi pistola Acechando a cualquiera que no soy mi hermiga Ya no siento alegría y armonía La cocaína es mi única amiga El destino me pilla, estoy en capilla Arrinconado, sin salida Esto es lo único que me motiva Es mi salida, me satisface Llevándome al placer Pero por minutos, después todo está profundo Sé que algún día, o semana, o mes Estaré encerrado, en una pieza oscura Loco y coseado, como un perro envenenado Botado y enterrado Personas como yo, no tienen salida Escaparme quiero, sin tu ayuda no podré Toma mi mano, ven rescátame Escaparme quiero, sin tu ayuda no podré Toma mi mano, ven y sálvame Escaparme quiero, sin tu ayuda no podré Toma mi mano, ven rescátame Escaparme quiero, sin tu ayuda no podré Toma mi mano, ven y sálvame Botado en un rincón oscuro Dejándome caer sin futuro Profundo, sin salida Donde el amor ya no tiene cabida Ya no pasa por esta avenida Solo me importa consumir de esta bebida Día tras día, se hizo dueña de mi vida Mi mejor amiga, sin salida Da lo mismo la elegancia La ansia de esa sustancia En el aliento llevo su fragancia En mi hígado siempre está su estancia Y me daña, mi mente la siento extraña La cirrosis me acompaña Sigo envuelto con esa champaña Pero mi vida ya se acaba, se empaña En la vida cotidiana Empezó tomando en la mañana Termino en la noche Hice armar los boches Escaparme quiero, sin tu ayuda no podré Toma mi mano, ven rescátame Escaparme quiero, sin tu ayuda no podré Toma mi mano, ven y sálvame Escaparme quiero, sin tu ayuda no podré Toma mi mano, ven rescátame Escaparme quiero, sin tu ayuda no podré Toma mi mano, ven y sálvame Todas las drogas, todas las adicciones Provocan daños en el cerebro Y normalmente la parte más perjudicada Es la que rige las relaciones humanas